¿Lo quieres matar Benito o qué? ¿Si lo quieres matar? Deja que haga lo que tenga que hacer, si lo quiere matar que lo mate y se lo trae. ¿Estás mirando cómo se ponen? Benito, eres el oficial mayor, debes de poner el ejemplo, se me hace. Martín, no es caso, compañero, de favor. Pero déjalo, déjalo. Por favor, Martín. Déjalo, pues, pero ¿por qué lo jalas? ¿Por qué lo jalas? Déjalo ya. Mira cómo le cortaste, mira. ¿Cómo le cortaste? Y no me avientes, porque yo soy regidora. A mí no me estés golpeando, a mí no me estés golpeando. ¿Eh? Que no te pongas... Tranquilo, no pasa nada. ¿No piensas que tú mandas más? Sí. Fíjate, hasta se pone conmigo como si fuera una mujer. Sí, sí. ¿No me aventaste? Ahí está en la grabación. ¿Tú crees que eso es lo de un oficial mayor? No, hombre, no tienen madre.